La Policía Nacional confirmó la muerte de uno de sus integrantes después de quedar gravemente herido en un hecho de orden público en la ciudad de Ipiales. El Departamento de Policía Nariño confirmó la muerte de un patrullero de la Policía Nacional que resultó con graves heridas en un ataque en zona urbana de Ipiales. El uniformado fue trasladado a Pasto en los últimos días. La Policía Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro patrullero Juan Pablo Tumbaquí Pajardo, adscrito a la seccional de investigación criminal. Quien permaneció varios días hospitalizado en la clínica Pabón de la ciudad de Pasto después de resultar herido de gravedad por arma de fuego al tratar de salvaguardar la integridad física de un ciudadano el pasado 3 de agosto en el barrio Obrero de la ciudad de Ipiales. El Departamento de Policía Nariño, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, inmediatamente desplegó todas sus capacidades institucionales con el fin de esclarecer estos hechos y lograr la captura de los responsables. Los hechos se presentaron el pasado 3 de agosto en el barrio Obrero. Al parecer, desde una camioneta se realizaron varios disparos. El patrullero de 32 años intentó detener el vehículo.